qué tal vicente cómo estás buenas tardes buenas tardes qué tipo de material serpioso para este tipo de artesanías ambos manejamos diferentes tipos de material como por ejemplo este es palma con popote palma con popote y este es puro popote o barra de trigo se le conoce también y esta es la chuspada que se hacen todas estas cajitas este tipo de servilleteros la bolsa esta por ejemplo es una bolsa como para poner monedero el celular o hasta una botella le pueden meter ahí es una bucana excelente aparte de este tipo de materiales con temas trabajan aquí con la madera por ejemplo para hacer los tipos de carritos las cruces las espadas y este mire él el carrizo este es carrizo eso es para hacer las canastas este tipo de artesanías para que se utilizan a para poner como por ejemplo una fiesta lleva los recuerdos o no sé dulce venden hacen también como canastas para vender dulces muy interesante que es es una cajita se puede usar como para guardar como este perfumes alhajas todo esto y la madera como para las bateas es un trabajo grabado este trabajo este por ejemplo lo estamos trabajando y ya por terminarlo pues si en un golpecito mal se quebra todo y ya se suba la basura el trabajo pasado es muy bonito este trabajo en la cinta un san pueblo mágico y aquí cerquita está aquí rojo y está páscaro qué tal es felipe cómo estás buenas tardes buenas tardes si mira nosotros elaboramos la artesanía de madera de pino de parota pueden encontrar figuras también de de madera tallada pedido trabajan con el pino con el pino parota algunas veces soy amén cedro dependiendo del cliente de lo que nos nos pida veo que en cintuzan es muy tradicional tipo de columna para hacer los portales este que normalmente qué tipo de materiales espino sobre todo espino que aunque también algún tipo de madera puede ser un poquito más fuerte se trabaja también a lo mejor en fresno en cedro pero tienes un poquito más caro sobre todo si es fresno saldría más caro también gracias muy amable gracias hasta luego